Según el Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, Pérez Celedón tuvo un incremento importante de la semana anterior a esta en la tasa de contagio por COVID-19. Los datos indican que casi llega al 4%, mientras que en los otros cinco cantones la tasa de reproducibilidad bajó y en algunos casos hasta está por debajo del 1%. Veamos los datos. Pérez Celedón en la semana 17 la tasa de contagio era de 2.65, pero incrementó en la semana 18 a 3.68. Buenos Aires tuvo una baja, pasó de 1.19 a 0.80. Mientras tanto, en Osa pasó de 1.65 a 1.05%. Golfito también reporta una baja de 1.60 a 1.58%. Cotobrus de 1.20 a 0.97% y Corredores también tuvo esa disminución de 1.40 a 1.06%. El Centro de Investigación del Observatorio del Desarrollo reúne, organiza e interpreta la dinámica de los casos de la enfermedad COVID-19 en Costa Rica. A partir de la información oficial suministrada por el Ministerio de Salud, este informe se centra en los datos acumulados para la semana epidemiológica 18, que comprende los días del 1 al 7 de mayo de este 2022.